...dejarás, te juro yo, me sé que con otros hijos serán de aquí Si te cajaban a las bondades que había en mí, y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien tú quieras, pues yo sé que en mí ya no hay sinceridad Lamento por el alma que así se da, porque siento que te muera la verdad Por eso cuando vuelvas a esta vida y luego por amor, ya no se condena de ti jamás aquí que te adoró Por eso cuando vuelvas a esta vida y luego por amor, ya no se condena de ti jamás aquí que te adoró Si te cajaban a las bondades que había en mí, y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien tú quieras, pues yo sé que en mí ya no hay sinceridad Lamento por el alma que así se da, porque no se condena de ti jamás aquí que te adoró Por eso cuando vuelvas a esta vida y luego por amor, ya no se condena de ti jamás aquí que te adoró Y a ti se te ocurre regresar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!